Múltiplos de 6 6 por 1, 6 6 por 2, 12 6 por 3, 18 6 por 4, 24 6 por 5, 30 6 por 6, 36 6 por 7, 42 6 por 8, 48 6 por 9, 54 y 6 por 10, 60 De esta manera hemos encontrado los múltiplos de 6 menores de 60